Este sábado tenemos boxeo. El cubano Rancés Barthélémy subirá al cuadrilátero en el Hotel Cosmopolitan en Las Vegas. Una cartelera de Showtime regresa después de su último combate, la polémica derrota contra Gary Rosso, cuando el árbitro inesperadamente paró la pelea y ganó Rosso. Después de eso tuvimos a Rancés Barthélémy aquí en el canal, conversábamos con él, pero entonces su regreso está programado para este sábado. ¿Quién es el rival de Barthélémy? Tienes que ver este video completo para que salga bien informado. Pero también ese mismo día, en el mismo lugar y por el mismo canal, subirá el cubano americano Rolando Rolly Romero, que va a tener el combate estelar de esa velada. Rolando Rolly Romero, al igual que Barthélémy, viene de perder Rolly Romero casi hace ya un año atrás. Sufrió su derrota por la vía del knockout contra Jerbonta Davis. Ahora se va a enfrentar a Alberto Pueyo, pero Pueyo da positivo a una sustancia prohibida. Y entra el boxeador, que ya vamos a hablar de él, como entrenador cubano, aquí en la ciudad de Miami, en la ecuación. Un veterano de 40 años, venezolano, que va a ser el rival entonces de Rolly Romero. Por lo tanto, tienes que ver este video completo, porque estaremos hablando del combate de Rancés Barthélémy, el combate de Rolly Romero. Como les decía, los dos vienen de sufrir derrotas en sus últimas peleas, y ahora este sábado en Las Vegas, en el Hotel Cosmopolitan, tendrán la oportunidad de regresar por la senda del triunfo. Por lo tanto, como siempre digo, en YouTube y en Facebook, estamos en simultáneo, en las dos plataformas. Siga la página, para que no te pierdas un video más. Suscríbete al canal, es gratis. El café deportivo de Beto, en las dos plataformas, ese es el nombre. No hay confusión, hay boxeo este sábado, Barthélémy y Romero subirán, y aquí usted lo tiene todo. Póngase cómodo, que así arrancamos, en el café deportivo de Beto. Sí, el cubano americano Rolly Romero subirá al cuadrilátero de Las Vegas. No todavía tiene en su cabeza las ganas de convertirse en campeón mundial. Su rival iba a ser Alberto Pueyo, pero como le decía, dio positivo a una sustancia prohibida. Por lo tanto, esta es la situación. Rolando Rolly Romero chocará por el campeonato de las 140 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. El campeonato interino. El cubano americano se verá la cara contra el venezolano Ismael Barroso. Barroso, Barroso con 24 victorias, 3 derrotas, 2 empates, 22 knockouts. Es un veterano de 40 años, quien entrena en la ciudad de Miami con el Moro, con Osmiri Fernández. Sí, señor. Y Romero, que tiene 14 victorias y esa sola derrota, la que le comentaba, la que sufrió en el 2022, ante Jermonta Davis, cuando estaba en juego el título ligero de la propia organización. Entonces, ese es Rolando Romero. Pero Rancés Barthélemy chocará contra Omar Juárez. Rancés que tiene 29 victorias y solo dos fracasos. Campeón en las 130 libras y campeón en las 135 libras de la Federación Internacional de Boxeo. Él quiere convertirse en el primer cubano en ser campeón en tres divisiones diferentes. Ya es un veterano, 37 años de edad. Su sueño sigue siendo en convertirse en campeón mundial en una tercera división. Pero habló en la conferencia de prensa Rancés Barthélemy. Vamos a escuchar algo de lo que decía. Vamos a verlo aquí. El que nació en Arroyo Naranjo. Sé que es un león joven, ¿no? Hambriento. Que necesita una gran victoria. Pero bueno, yo también necesito esa gran victoria. Y hemos tomado yo y mi equipo en cuenta todos esos detalles. Y nada, nos hemos preparado a conciencia. Hace un campamento largo. Y nada, estoy preparado para el mejor Omar Juárez que se presente el sábado. Bien, ahí estaba Rancés Barthélemy, Omar Juárez. Este es un choque de la juventud contra la experiencia. Porque si bien Rancés tiene 37 años, Omar Juárez tiene 23. Rancés piensa que el colmillo, la veteranía, sí, esa experiencia que tiene. Que los 14 años de diferencia sobre Omar Juárez pudieran ser ventaja para él. Pudieran, pudieras hacer la ventaja que le dé el triunfo a Barthélemy. Con sus 37 años y con los 23 de Omar Juárez. En este punto de mi carrera me siento renovado. Ya que de eso debo resaltar mi reencuentro por segunda vez en mi carrera con mi entrenador Orlando Cuella, que soy más motivado. Y tengo un gran equipo de trabajo que me apoya. Y creo que ahora, sumado a la experiencia, creo que ahora me siento más peligroso que cuando era más joven. Algo parecido es la otra pelea de Rolando Rolly Romero. Porque Barroso, el venezolano Ismael Barroso, tiene 40 años de edad. Ya hablábamos un poco de él. Y Rolly Romero con 27 años. Es decir, 13 años también le va sacando Barroso a Rolly Romero. Pero ¿cómo ven estos combates? Saldrán con la victoria los dos cubanos. Regresará Rolly Romero por la senda del triunfo. Y Rancés Barthélémy que los voy a leer a todos, los voy a atender a todos. Porque hay boxeo este fin de semana que es sabroso. Recuerden, la pantalla de Showtime desde Las Vegas, el Hotel Cosmopolitan. Todos esos amigos que tenemos que viven en Las Vegas por si quieren ir este sábado. Es ahí, es ahí la cita. Para hablar de deportes hay que ver deportes. No le queda otra vez. Si quedó bien complacido, bien informado. Si no tiene dudas, si quiere regalarme un like, por favor, gracias. Y la clave sigue siendo la misma. Seguir la página y seguir el canal. El Café Deportivo de Beto. Porque aquí, aquí seguimos a los nuestros. Para hablar de deportes hay que ver deportes. No le queda otra vez. No se vaya muy lejos. Regresamos en cualquier momento. Gracias. 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 Gracias.